Hola a todos, Marcalabla estamos en... Pokémon Mundo Misterioso Equipo de rescate rojo y lo dejamos por aquí huyendo de la muchedumbre Recordamos que por nuestra culpa el mundo se está destruyendo Así que nada, solo nos queda huir, por dios Escuchar la banda sonora Mark, ¿ya te has preparado? Sí Al Montagneo, de acuerdo, adelante Suena a sitio inhóspito, pero vamos a por todas Vámonos Uy, hola Mirad lo que me quitan, tío Y eso que estoy a nivel 20 Es que me voy a quillar porque escucháis la música, tío O sea, a ver si tenéis huevos a decir en los comentarios que esta música es fea O sea, os parto la cara ¡Eh! Labrón Eh, tampoco es tanto Bien Bien Hay una caja de enlaces, muy importante Vale Seis, en serio Magvi Magvi, tío Ya comenzamos con los Pokémon tipo fuego No te dio tiempo nomás ¿What? Bien Vale Esto Charmander creo que lo puede tocar A ver A ver si es verdad ¡Sí! Yo no Perfecto Ojo con el Uy Micawin Micawin No, estoy quemado, tío Perfecto Dios Que musicaza, tío Creo que La de este momento es la música que más me gusta de todo el juego Esta y la del final La del final me encanta, tío La del final de todo En el En el cielo de Rayquaza Creo que era Que son de campanas Dios, me encanta Vale Vale Ajá Nivel 7 De momento no estoy teniendo problemas Para pasarme esto Micawin En el que puta Hijo de puta Venga ya Puto slugma, tío Puto slugma Sabes que nos vamos a morir, ¿verdad? Hijo de puta Pero no vengas para aquí Micawin Oh El dinero antes, tío Me da igual que te estés muriendo Pues me he quedado poquísima vida, ¿eh? O sea Supongo Charmander Yo me he recobrado entero Vale Joder, qué suerte Madre mía Qué suerte Aquí también hay dos Hay el Monte Igneo Y el pico Monte Igneo Eh Esto qué Ya sabía yo 58, tío No hay que desperdiciarlo Dios Los abuelos Me atacan Pero concentraos en uno Micawin Ahora creo que lo fallo todo Uff Dinero Vale Vale, ya voy dominando las teclas rápidas Dios Me estoy pegando un viciote, tío O sea Muchas gracias Mister de Sam Por Volverme a hacer recordar Recordar estos juegos, tío Si no hubiera sido por ti Ahora estaría con Rojo fuego Y esto me lo hubiera saltado Y probablemente Nunca lo hubiera subido Básicamente porque No se me hubiera ocurrido subirlo, ¿eh? Vamos a hacer así Así la atacamos los dos No huyas Puta Vale ¡Ah! ¡Tácale! ¡Pero no! ¡Qué tonto! 74 giles, tío ¿Giles? No serían Perdón He dicho giles por el Final Fantasy Más que nada Pico Exacto Pico Exacto Save game Slot 1 Y save game Slot 2 Por si acaso Vamos para allá La música cambia Sí Esta no me gusta tanto Me gusta más la otra Ah no Aún no Dios Si os fijáis es la misma música Pero más Pero más Relajado Pues la del Monte Rayquaza Oís las campanas O sea La del cielo de Rayquaza Claro que sí Eres un champion Tío Pues con esas campanas Y me encanta esa música O sea Es la música final del juego Tío Creo que era este juego Sí porque salía Gengar Mola porque se salió después Pero bueno Solo os he dicho Que el jefe final Es Rayquaza Tampoco es para tanto Aquí habían Cuatro Y Boss O sea Jefe final De este nivel No es el final del juego Ni de coña Aún quedan un montón No es el final del juego Vaya Con vos Le estoy pegando Tío ¿Cómo que Fearow? Vale Este Fearow Supuestamente no será Es que no sé Ni qué hago Tío Fuck Y cago en Vamos De dos ataques Los mato Tío Oh yeah ¿Eh? Chirrido No hace nada Quiero subir al nivel 29 Para aprender Hoja aguda Suben en dos Ataque en dos En dos En dos En dos Ah vale Es que aquí no hay naturalezas Hola Ni cago en Me acabo de cavar En este sitio No O sea Si está a cuatro pasos Lo cojo Tío Si Ya está Esta Esta es la cima Del monte Igneo Vaya Es increíble Aunque se trate De un volcán Mucha más lava De lo normal Puede que esté relacionado Con el resto De los desastres ¿Qué pasa? Au 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 Es un horno Nos vamos a asar Como pavos No quiero estar más De lo necesario aquí Haríamos pronto Salto ¿Qué sucede? ¿Alguien ha apagado la luz? Puedo oír los gritos de la montaña Son gritos de dolor Algo está causando al monte Igneo Un dolor insoportable ¿Quién nos ha dado a venir aquí? ¿Qué? Te equivocas No es culpa nuestra Tan solo pasábamos por aquí ¿Y tú quién eres? Oye Sal Joder La has cagado La ira de la montaña Es mi ira Soy Moltres El paladín de fuego No hay piedad Para los enemigos De la montaña Preparaos Vamos a quitar esto Obviamente Esto también Y que se utilice Esto y esto ¿Vale? Perfecto Sigue así Y Cawin Lo digo cuando hacía eso Vamos a ponernos los golpearios Que tiene prioridad más uno No Deja el enfad Y Cawin Es verdad Es lo que hacía este Este Falla Su habilidad es que te bajan los De este un montón Perdón No estoy acabado No me habéis vencido aún Perdón Espera Espera Escúchanos No hemos venido a causar problemas La única razón que nos trajo Es que aquí nos estaban persiguiendo Tienes que darte cuenta De que la montaña No es el único lugar afectado Estos desastres naturales Están ocurriendo por todos lados Ahora estamos oyendo Así que no podemos hacer nada Pero queremos ayudar A los Pokémon Que sufren por este motivo ¿Lo dices de verdad? Es verdad Cree lo que te digo Por favor Si crees que te miento Mírame a los ojos Y ahora dice No te creo Y nos mata No, no, no Tranquilas Está bien Espero que no estéis mintiendo Uf, que miedo Noté como me temblaban las rodillas Podéis pasar Atrasad al Monte Igneo Esperad Prometedme una cosa Prometedme que Encontraréis la causa De los desastres Que asuelan nuestro mundo Y lograréis que estas calamidades Dejen de causar sufrimiento Vale, vale Lo prometemos Por supuesto Ahora mismo no es posible Pero Si, si, si Ahora empezamos Ahora mismo nos están persiguiendo Por eso no podemos Ponernos a investigar de inmediato Pero somos un equipo de rescate Investigaremos lo que esconde Detrás de estas calamidades Lo prometemos Moltres me encanta Tío, como es Os tomo la palabra Me habéis convencido De que mantendréis vuestra promesa Si no Si Si no olvidáis El valor que habéis mostrado Al enfrentaros a mí ¿Qué? ¿Quieres algo más? No Solo me ganaron Al venderme el vuelo Tío Es que Moltres es Es el puto amo, tío Oh Y siempre tiene que hacer ese grito Hasta la vista Otra vez Moltres es la caña, tío Es la caña Es la maldita caña Uf Uy Me cago en Siempre leo a la tecla que no es Vaya Pues Si que he pasado miedo En fin Me alegro de que Moltres Nos comprenda Nos comprendiera Eso ha sido fundamental De todas formas Ahora nos toca Descender el monte Igneo Dios Mirad que lejos Esta música también me encanta Escuchad No siento las piernas Hemos caminado mucho No puedo más Descansemos La vista es alucinante Oh mira Mark Mira ¿Ves lo pequeño que parece un monte Igneo desde aquí? Ha sido un largo viaje ¿Verdad? Tío Este juego Me hace llorar, tío Y en el final Llebre, tío Esto Mark ¿Has visto Lo duro que has sido A través del monte Igneo? No creo que haya muchos Pokémon capaces de seguirnos Desde luego Lo hemos dado todo por llegar hasta aquí ¿Sabes que creo? Si hemos llegado tan lejos Puede que nos hayamos deshecho de nuestros perseguidores Aún no estamos a salvo Oh ¿Todavía nos siguen? ¿De quién hablas? Ya Lo pillo Todavía queda la Kazam Es verdad Son el equipo más fuerte Tiene razón El equipo de Cabral No se detendrá entre nada Sí No lo tenemos elegido Tenemos que seguir adelante Tendríamos que ir a un sitio Al que no nos puedan seguir Echamos a ti mismas Optimistas Continuemos nuestro camino ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¿No vienes, Mark? ¿Qué? ¿Cansancio? Como sigan Así Nos pillarán No tengo tiempo para descansar Y Ya te lo dije Dije que te acompañaría, Mark Venga ya No me pongas a sacar Estoy bien Vamos, Mark Contigo al fin del mundo Eso es ser un buen amigo Así Mark Y así continuó La peligrosa aventura de Mark Buscando refugios En lugares cada vez más inhóspitos Huyeron hacia el norte Cruzaron las Cordillera Tras cordillera Badearon Pantanos Y ponzosos Escalaron Riscos helados Hasta que finalmente Mark y compañía Llegaron A un mundo blanco Un parámetro helado Azotado por Intesantes Ventiscas Dios Quiero guardar la partida Sí No he podido grabar Pero vamos a hacer La del Safer Ok Uy Aparte el ratón ¿Cuánto? Vale Qué frío hace Qué frío hace Pero si eres un Charmander Achis Qué mal Se me caen los mocos Y hace un frío que pela Un lugar solitario ¿Verdad? Mira la cantidad de nieve Que hay Y hace un tiempo Que no hemos visto Otros Pokémon Quizá por fin Hayan dejado en paz ¿Qué pasa? Un Absol ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Parecía un Pokémon Pero ¿Serán simplemente Imaginaciones mías? No No lo eran He visto a alguien Fijo Me pregunto ¿Qué haría En este desalado lugar? Perdón Aquí parados No vamos a solucionar nada Mejor nos movemos Oh Mark Mira ¿Lo ves? Los árboles están helados ¿Y? Mira eso La nieve es como polvo helado Es muy hermoso Debe ser duro vivir aquí Ja ja Otra nueva zona Vale No tendremos otra opción Tenemos que atravesar este lugar Va a hacer un frío horrible Si pudiera evitar Pasar por ahí Lo haría Pero escondernos aquí Tampoco es una solución No podemos retroceder Debemos apretar los dientes Y continuar Mark Venga Vámonos ¿Ya te has preparado? Si Bosque helado Es la solución Va a hacer un frío que pela Pero haremos lo que podamos Bosque helado Nivel 1 Nivel 1 Esta Esto Esta música No me gusta nada Tío Que tonto Tío Pero no voy a ir por allí Puta No voy a seguirle No voy a seguirle Mírele Y por la Por el monte Y hemos encontrado mortes Ahora estamos en un biomalado ¿Cuál es el último pájaro que falta? Articuno Vale Y después Pasó una cosa muy épica Tío ¿Qué? Yo pensaba que tenía absorber Tío Bitch Please Gracias Vamos Corre Corre puta Mira una nueva Llanja No nos cabe No me encanta nada de esta banda sonora Tío Esa es la que menos me gusta La del bosque helado Mola Porque seguro que estáis diciendo Eh Yo lo quiero eso Tío Estás diciendo Dices que no te gusta Pero Pero Después la tatarías Y todo A ver Todas las bandas sonoras De este juego Me encantan Pero esta De todas Es la que menos me gusta ¿Vale? Me cago en Eh Dinero Que ya sé si es dinero o no Mira un Pairoswine Vale Charmander va a ser Bueno Cuando luchemos contra Articuno Quitarle lo de Garra Metal Y ponerle Asquash Porque le quita un huevo Hay que Eh ¿Tú eres Tito? Sí Mola ser un Tito Te transforma en un Pokémon aleatorio del nivel Es gracioso porque Si estás luchando por ejemplo Contra Articuno ¿Qué pasa? Hay un intruso en el bosque Que haya menos vientos helados ¿Será culpa del intruso? Debe ser detenido Dios Para proteger el bosque Bosque el lado nivel 6 Me encantan estas secuencias Que se irán viendo a lo largo de la historia No Solo pasa aquí y ya está Y no sé por qué No la han vuelto a utilizar Eh Dinero ¿Qué? Gomi oro Sí A ver Hola Que no puedes pasar Nen Oh quina pena Mira Que yo sí que puc Nen Petit Mire Son subnormales los de aquí Se vuelven locos La IA está muy mal hecha Eh Poder oculto tío O sea Todas las MTs Creo que merecen la pena Por rafaga esfera tío Mola porque pone Dito uso Y después en inglés Pone transform No la han traducido ¿Qué coño es esto? Un maitiena Oh que guapos Tipo siniestro Estos me encantan tío Vale Qué buena es esa Sí Hola Tita Oh dios Vale Espero que la música De ahora sea mejor Lo siento por ir Haciendo esto Pero es la única Forma que tengo De guardar Así que Venga Vámonos Seis mil Buah tío Cuánto dinero Grutelada Ya me acuerdo De esto tío Esto te va quitando Eh Yo quiero el gomi Esto te va quitando Oh Vida por Segundo Por paso tío No Vida por paso no Vida cada No sé cuántos pasos Eh Pues me la cama Ves Al menos esto Esto ya me gusta Más Me cago Me cago Me cago Que te van a Fulir tío Que no lo ves Mola porque Este lag Que se ve al pulsar La B Que es para correr No es de mi ordenador Hombre claro No va a ser de mi ordenador Porque esto es Estos gráficos Para la época actual Es caquita Pero para Para la época Que eran O sea Para la época Que eran estos gráficos Esto Madre mía tío Me cago encima Literalmente Solo hay Rayhorn Pues para mi Perfecto Venga ya falta poco Esto es nieve O es granizo Ah no Eso es nieve Vale La nieve no te quita O es granizo Espera Es que ahora no lo tengo claro Granizo era de otra forma Si vale No es nieve Es solo nieve Vale No es granizo Esto no te quita nada Si ves Tiempo Ya veo Oh dios Batalla épica Pudo Nesty Está buenísimo Nesty De limón Timonfeuer A ver Ya debemos De haber atravesado Casi todo el bosque Debe de faltar poco Para salir de él Un poco más Veamos ¿Cómo? Mark ¿Tú has dicho algo? No Nah No habrá sido nada Quería oír una voz Imaginaciones mías Daos la vuelta No podéis pasar ¿Eh? ¿Quién habla? ¿Quién está ahí? No está permitido pasar Bueno perdón Si no os detenéis Pagaréis las consecuencias Que está hablando un Articuno Tío Os enfrentaréis a mi cólera Au que luz Todo este hielo Me está cegando Dios Me va a coger epilepsia Estoy todo cerca De la pantalla Concentrado Soy Articuno El guardián del hielo Descargaré mi cólera Sobre aquellos Que usen entrar En el bosque Como así sea Que así sea Dios Vale si está todo bien Todo perfecto Vamos a comenzar Así Y así Por Dios Perfecto Ahora a usar Todo lo que podamos Tío Mierda ¿Eso qué es? Oh Dios Habéis visto Lo que le ha quitado Me cago en Tengo que usar Absorber ya Tío Vamos que estas batallas Son fáciles No sé si es que yo Soy muy bueno Yo que sé Tío Vámonos Por favor Articuno Tenemos que pasar Cueste lo que cueste Por favor Déjanos pasar No No puedo permitiros Pasar ¿Por qué? ¿Por qué no nos dejas pasar? El aire gélido del bosque Se ha calentado mucho recientemente ¿Cómo? ¿Calentado? Pues para mí sigue siendo frío Un frío que pela El aire gélido ya no sopla en mi bosque La nieve ha comenzado a derretirse No hay nieve Que nunca antes se había derretido Y eso sucede justo cuando aparecéis en el bosque Está claro que lo que está pasando Solo puede ser culpa vuestra No tenemos nada que ver con eso Es una coincidencia Por favor Articuno Escúchame No es culpa nuestra Que la nieve haya empezado a derretirse Por estos parajes No se lo ocurre aquí Los desastres naturales Se suceden Por todos estos sitios Estos días El flujo del aire gélido Del bosque Se habrá Se habría interrumpido Incluso Si no está llegada ¿Pero entendéis que me crea esto? Bueno La verdad es que es una artimaña Pero bueno Ya basta de palabrerilla Prepararos para vuestro final ¿Pero no te hemos calentado la boca? Hapsol Lo que dicen es cierto La verdad es que Es verdad que los desastres ¡Ah! Si os fijáis Hapsol Es el Pokémon desastre Cuando él está Aparecen desastres Ahora lo entiendo todo Bueno Es verdad que los desastres naturales Se suceden en todos los lados ¿Cómo? ¿Es cierto? Sí Tengo un instinto especial Para recibir desastres naturales Las calamidades que ocurren ahora Son una naturaleza excepcional Nunca antes había sentido algo así Así que hay más desiertes Aparte de este De acuerdo Te creo Puedes pasar ¡Articuno! Pero os advierto ¡Ah! Me vais a poner fin a todos estos desastres Cuento con ello ¡Claro! ¡Te lo prometemos! ¡Articuno! ¡Hasta luego! ¡Puta! ¡Uf! De la que nos hemos librado Gracias Nos has salvado No perdáis el tiempo En agradecimientos Y procurad detener Todos estos desastres Antes de que se agraven Si nadie hace nada Mi instinto me dice Que ocurrirán cosas aún peores ¡Puf! He sentido el enorme poder De estos desastres naturales Mis predicciones Me han traído hasta aquí Creo que será mejor Que unamos nuestras fuerzas ¡Uuah! Bueno, iré a vuestro equipo ¿Sí? ¿En serio? ¡No! Y se va ahí Con una cara de troll Sí Estamos obligados a cooperar Si queremos detener estos desastres Dejad que ponga mis habilidades A vuestra disposición Gracias Absol Absol sonidato El equipo ¿Quieres darle un mote? Pues se va a llamar Carapene No Porque soy tan detrasado Vamos Vamos a poner el nombre De un suscriptor Que ha estado Apoyando toda Uy Ha estado apoyando Toda esta serie Desde que comenzó Uy Creo que era así Johnny Bueno Es Johnny Creeper Nine O sea Johnny Creeper Nueve Johnny 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 McAwin Vale Lo he escrito mal En todos los sentidos Es Yo J Ni Vale Se escribe así Lo siento tío Tu nombre no es No es común ¿Vale? No lo escribo En todas las reacciones A ver Pues este tío Se llama Johnny Creeper Nueve Y ha estado apoyando La serie Desde el inicio Hasta ahora De momento Espero eh Que si no te reviento Te reviento a hostias Y así Tras atravesar El bosque helado El equipo de Mark Se dirigió Hacia el norte Mucha gente dice Que tengo voz de comentador No es verdad Cuanto más avanzaban Más duras se hacían Las condiciones ¿Quieres guardar partida? ¡Sí! Nos ha podido guardar Por cosas que no entiendo Pero ya guardo yo Este paso de montaña Parece nada en el fin Llevamos andando siglos Vistastran parece También al borde Del agotamiento Todo este tiempo Hemos estado huyendo A lo loco ¿Qué nos deparará El futuro? ¿Estaremos haciendo Lo correcto? Uf Hace demasiado frío Aquí no hay más que nieve El paisaje hace siglos Que no ha cambiado En absoluto Me pregunto Si no estaremos Andando en círculos Oye Mark ¿Sabes lo que pienso? Creo que aquí No nos vamos A encontrar a nadie Y tampoco nos encontraremos Aunque sigamos avanzando Y lo cierto es que Ay ay ¿Cómo vamos a salir de esta? No lo sé Lo siento No era mi intención Asustarte A estas alturas No vale No vale la pena Preocuparse por lo que Podría haber pasado Y no pasó Aunque sepamos Lo que nos espera Hay una forma de averiguarlo No te preocupes Todo se va a dar bien Confío en ti Mark Por eso estoy aquí Y eso no ha cambiado Ni cambiará jamás Mark Te seguiría Te seguiría hasta el fin del mundo Si Mr. Sam Tiene una Tiene una confianza Tiene en mi No puedo fallarle Tengo que creer También en mi ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Hostia No me acuerdo nada De esto Tío ¿Qué ha pasado? Me mareo ¿Eh? ¿Qué es esto Mark? Así como Por fin Por fin estás aquí ¿Una voz? ¿Alguien me está hablando? Ah ya me acuerdo De quién es Mr. Sam No No es la voz de Mr. Sam Esa voz La he oído antes Por fin Por fin estáis aquí Gardevoir He estado esperándote Gardevoir Oh Gardevoir Lo siento Me alegro tanto Por fin nos vemos las caras Tú eres ¿Qué? Mark ¿Ocurre algo? ¿Con quién estás hablando? No hay nadie más aquí Los demás no pueden verme Solo tú Es una tía Por cierto Sigue un poco más adelante Hasta encontrar una cordillera Escarpada En lo más alto De esa cordillera Está el monte Escarchada En ese monte Vive Ninetales ¿Ninetales? Ninetales te espera Ten cuidado Oh Espera Mark Venga Mark ¿Qué ocurre? ¿Qué ha sucedido? Oh Así que esto es lo que pasó Cardevoir Y se te apareció Eso fue lo que aturdió Es alucinante Ninetales no es solo un leyente Existe realmente Es verdad Este no dice que seguro que es una broma Porque tiene fe ciega en ti Y resulta que ese Ninetales está ahí arriba En la cima Mark Todos los esfuerzos por llegar hasta aquí Al final darán sus frutos Encontraremos a Ninetales y sabremos la verdad Por fin acabaremos Con las sospechas de los demás sobre ti Mark Genial Me callo Escucha Mark No te preocupes Todo saldrá bien Es normal que te asuste presentarte Ante Ninetales Mark El humano Desalmado Que abandonó a Gardevoy Podría ser tú Puedo entender eso Que te preocupe Pero es imposible Pero es imposible No puedo creer Ni por un instante Que ese humano tienes tú ¿Cómo puedes decir eso? Bueno Hubo un tiempo en que tuve dudas Pero ahora ¿Por qué confío en ti? Realmente no sé No lo sé con seguridad Bueno Si somos el humano Por todo lo que ha ido pasando Ya se puede deducir Pero bueno Quiero decir Mark Creo que eres un Pokémon de fiar En realidad El comienzo Me callo Lo paro sin querer Porque le doy al botón De este Del maldito Google O sea Del maldito Windows 1.8 Tío O sea Perdón 8.1 Y me cago en todo En realidad Al comienzo de todo Antes de que Se me ocurriera Crear un equipo de rescate Cuando te encontré En la arboleda chica ¿Te acuerdas Mark? Ahora que lo pienso Ya entonces Noté que había algo especial en ti Es extraño ¿No? Pero Mark Yo creo en ti De todos modos Cuando lleguemos a la cima Conoceremos la verdad Mark Vamos a darlo todo Ay Perdón por el bostezo Pero es que estoy grabando Súper tarde Y bueno Creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado Le dais me gusta A favoritos Comentáis Y os suscribís Si os ha gustado Ale Hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!